¿Qué tal todos? Soy el Coliseum, Alfonso Pérez, majestuoso escenario para el partido de hoy. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. Getafe estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. La verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular, me encanta. Getafe salta la cancha, David Soria se encargará de defender el arco. Daco Nam Giné trabajará con Omar Alderete en la defensa. Aaron Barry saldrá con Maximovic en el medio del terreno de juego. Arriba juega Enes Unal. Hay equipos vistosos, pero pocos como el Barcelona de los últimos años. Un equipo con una manera formidable de tratar la pelota, digna de total admiración y respeto. Hoy seguramente van a demostrar que son un equipo que puede lastimar muchísimo. Aún y trasladando la pelota rápida, pero manejando el balón en corto, son la envidia de Europa. Se viene el arranque de la primera parte, nos ponemos las pilas. Nemanja Maximovic. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Pala, pelota en área. Un cintro peligroso, bien rechazado. Se corta hasta ir a mal la jugada. Oriol Romeu. Atoma Rafinha. Rafinha. Pelota de Gundogan. Se vieron de nuevo con Gundogan. Frenkie de Jong. De Jong. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya tremendo balón que sacó. Pedri. Tito Lewandowski. Recibe Pedri y la pelota. Gran control del pase de un lado para otro. Aplauso para esas manos. el tiro de esquina lo juegan ahí nomás Frinky Young si lo clavan lo ganan gran acción defensiva gran chance para notar buena intervención ahí para alejar peligro Rafinha ahí recibe con D Rafinha Robert Lewandowski la mucha de Koundé acá la tiene el Barcelona se la prestan solo entre ellos quiere que sea la jugada del gol eso se llama proteger el balón del partido podemos hablar pero no nos da para tanto porque es muy aburrido vamos a ver que encontramos para alegrar un poquito este partido porque pobrecita la pelota mira como se le están cayendo las lágrimas la están maltratando y encima no generan peligro de gol muy buena la entrada y la pelota es suya y el Caigun Goan se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar no tendríamos que descartar que el partido de hoy haya sido uno de los peores que ha jugado Tito Lewandowski en su carrera y al comienzo del partido pensábamos que la habilidad de este jugador iba a superar a la defensa contraria pero no ha estado inspirado los defensas ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano promete el avance de este equipo ahora por interceptar bien esa bocha Pedri De Jong Lewandowski recibe Lewandowski dando un mal pase Rafinha no muy lejos de zona de peligro Tito Lewandowski no sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego es la ruleta rusa esto recuperan el balón algo pueden hacer De Jong Rafinha Robert Lewandowski recibiendo la salvadora mano del orquero se avecinan los cambios veremos como esto se influye en el partido 19.1 Entra en su lugar con el 5 Luis Milla Atención mete a un hombre de refresco el Barcelona Deja ir nomás la pelota le dan la línea y la ventaja al Barça Levantó que gol para esto venían trabajando lo consiguieron nomás el primero del partido eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene Supremo y te digo Fernando que si llega a errar ese gol era para para mandar a Siberia estaba muy cerquita del arco y es que seguimos con el partido 1-0 Lemanjo Lemanjo Maximovic sale de partido mira por Pukku y no llega bien en fin ahí el lateral ahí cambia en el Barça Atención Arturo Berenguer Arturo Berenguer su hija Marian se ha perdido acuda al Bonitorio 3 acuda el Bonitorio 3 Oriol Romeu Frenkie De Jong con el balón Ferran Torres la maneja De Jong De Jong y ahí va para un lado para el otro moviendo la pelota mira ahí el portero la pelota sigue viva gran oportunidad para que el Barça ahora consiga ampliar la pizarra y se vayan dos arriba decide el corte en corto pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona Mundel Cintro la pelota voló pero hay facilidad total para el arquero Carlos o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del mercado acá gritamos los rostros en el banco te dicen todos que no lo pueden creer se la mandaron directamente a las manos del arquero y como vos decís le pegó con la chancla podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido maestro fíjate bien cómo están vistiendo tus compañeros esta puede ser buena para empatar el partido cerramos el partido con derrota del Getafe este partido se pierde por muy poco porque faltó precisión cuando se tenía que definir y ese gol en contra pues marcó el ánimo del partido no vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto y bueno señores cómo no va a estar contento si su gol permite que el equipo sube de a tres para el partido no va a estar teniendo lago que la abuser nos va a estar en el último